El Garnix Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Me propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sobrevivo por pura ansiedad Sobrevivo por pura ansiedad Sálvame de la soledad Sobrevivo por pura ansiedad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sobrevivo por pura ansiedad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad El owner El Garnex No bitch O 16 20